Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Estamos en el episodio número 81 de partidas en el Team Builder Y vamos a jugar una partida con nuestro querido Arbol en la top lane Ya que no he traído aún en la top Así que vamos a ver que tal sale la partida Vamos a ir con Corki y Tarik en la bot lane Jace que irá a mid, Maestro Yi en la jungla Y por último yo en la top con Maokai Por parte enemigo tienen a Lucian con Lissandra supongo en la top lane En la bot lane, perdón Liss in jungla, Rek'Sai en top Y Ari en mid Lo primero de todo decir que Maokai a mi modo de verlo En opinión personal, vaya Creo que sigue siendo tier 1 Y no solo eso, sino creo que sigue estando entre los 3 mejores top laners actualmente Si que es cierto que le nerfearon Ya sea la ultimate que ahora simplemente se puede usar durante 10 segundos activa Y también le nerfearon lo que viene siendo la W No obstante, como he dicho, creo que es uno de los mejores campeones en cuanto a top Y eso no ha cambiado para nada Sigue siendo muy, muy, pero que muy viable Ya que tiene el mismo CC que tenía anteriormente De hecho, es un 20% durante 1,5 segundos simplemente con la Q Aparte de que apenas es mana Mirad, son 45 de mana en todos los niveles O sea, eso es muy poco Y tenemos 327 desde el principio Así que podemos estar spameándolo desde poco nivel, la verdad Vale, a este le vamos a dar ya desde el principio Vamos a empezar a tradear Con Maokai en top hay que tradear desde el principio Porque tienes una pasiva muy buena Que es cada 5 habilidades Ya sean aliados o enemigos Tienes un siguiente autoataque de vida Vaya Así que vamos a intentar tirar todo lo posible hacia él Subiremos al nivel 2 Perfecto Hemos subido al nivel 2 antes que él Así que le damos agresividad Creo que puede morir Vale, tiene que tirar flash Perfecto, perfecto Bien, empezamos bien Nos vamos a subir lo que viene siendo la Q Al nivel máximo lo primero Después maxearemos lo que viene siendo la W Y por último la E Sobre runas y maestrías De maestrías voy con 9, 21, 0 9 en ataque y 21 en defensa Y luego las maestrías Ahí las runas son las que tengo en... En de supervencia más AP Porque le vienen muy bien a Maokai La verdad son 98 de vida Marcas de penetración y vida Tanto AD como AP Y luego un poquito de defensa Tanto mágica como física Vale, hacemos esto Y... Ah, no hemos podido farmeándose eso Vale, no pasa nada Voy a vaquear, eh Voy a vaquear y me voy a meter un TP En la torre Pero quiero vaquear para el frasco El frasco lo necesito sí o sí Con este campeón Vale Vaqueamos Nos compramos el frasco Una poción Y un guarda Nos vamos a esperar al guarda, verdad Quiero... Quiero tener un poquito de visión 10 minions solamente Bueno, pero no pasa nada Le hemos hecho gastar un... Un flash al fin y al cabo Podemos ir bastante agresivos, eh En el primer nivel O sea, al principio de todo En el... Eh... Podéis empezar con un... Con un anillo de Doran Yo normalmente empiezo con un anillo de Doran O frasco y 3 pociones O armadura de tela y 5 pociones Depende de... De... Bueno, 5 no Porque ahora son... 3 Pero... Pero sí, o sea Normalmente empiezo con 5 pociones de vida O... 4 de vida y una de mana Por ejemplo O sea, depende de... Contra quién me toque, ¿no? Pero como me tocaba contra un Rek'Sai Digo, va Voy a jugar... Eh... Bastante agresivo Porque el anillo de Doran Quieras o no Me da esa agresividad De poder spamear todo rato Muchísimas habilidades Por el simple motivo De que tengo regeneración de vida Tengo también algo de vida Con... Con este ítem Así que perfecto Por esa parte O sea, no tengo ningún problema Además que el... El AP le viene muy bien a Maokai Por cierto De primer ítem Normalmente se haría Lo que viene siendo La vara de las edades Pero... Eh... Ahora he visto un ítem Mejor aún Que vendría a ser Eh... La gloria justiciera ¿Por qué? Por el simple motivo De que también se hace El catalizador Que es lo de la vara de las edades Que era por... Se hacía por eso El... La vara de las edades Se hacía por el catalizador Simplemente Y luego también tenemos Lo que vendría a ser Eh... Velocidad de movimiento Para unos posibles NJ Etcétera Así que eso no lo vamos a hacer Sí o sí Vale, vamos a quitarle esto Que ya lo he usado Un par de veces Y no me sirve Vale, perfecto Le damos un par de hits Nos vamos para atrás Eh... Creo que puedo hacer All in Podría ir Pero me la puedo jugar Bastante Vaya, he fallado Bastantes minions Bueno, no pasa nada Eh... ¿Cuántos minions lleva? 17, 19 Yo 23 Vale Más o menos estamos igualados Pero... Estamos ganando Estamos ganando la línea Mirad eso O sea, estamos pokeando Todo el rato Haciendo jarras constante A base de Qs Apenas es mana Es que son 45 Para el slow Y el daño que tiene Este campeón O sea, no tiene sentido Y mucha gente no lo usa En bajo elo sobre todo No sé por qué En jiquelo Incluso es permaban Muchas veces Vamos a ir agresivos Eh... Podemos ir agresivos Porque el rexai No tiene nada que hacer Actualmente no tiene nada Pero nada que hacer Contra nosotros Vale, lo he dicho Primero gloria justiciera Por esto Y el brazal Probablemente Va que Y me haga un brazal Cuando va que Él vaya Vale, él está ahí Y no quiere No quiere pushear Por lo tanto Voy a intentar hacer Un poquito de fresa Aunque ya Ya he pusheado Desde el principio Con la primera Q Así que no No me sirve ya Tendría que hacerlo Desde el principio Vale, soy nivel 6 Importante Ahora tengo un 20% De reducción De daños En área Pero siempre y cuando Eh... Solo tengo Durante 10 segundos La ultimate Que eso también Se tiene que tener Bastante en cuenta Vale, aquí nada Me la ha cortado Tengo la pasiva Así que me recupero Un poquito de De vida No voy a gastar La última poción Que me queda, eh La verdad me la quiero O sea, las dos pociones Esas me las quiero dejar ahí No quiero gastarlo Y me voy a vaquear Ya con esto Vale, perfecto 40 minions Minutos 6 Yo creo que está bastante bien Sobre el minuto 10 Nos haremos Eh... Sobre 60 Estaría bastante bien Hacernos eso Ya que probablemente En el siguiente TP O vayamos a línea O vayamos abajo A un gank No lo sé Ya iremos viendo Que es lo que nos dará cuenta Voy a esperar a comprarme Las botas, eh De paso Así llego antes a línea Etcétera El Rex ha ya vaqueado Con 35 minions Perfecto Le vamos ganando de momento Bien, 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 bien Pinta bien Eh... Guard bot Puedo gankear En 30 segundos Así que Yo creo que si me meto Un guard Podríamos hacerlo bien Podríamos Podríamos intentar Hacer un gank Y después ir al dragón ¿Se ha ido a bot? No Vale, vale Están top Están top Ningún problema Pensaba que había metido Una ulti ahí a bot Pero no tiene sentido O sea, no había ido A menos que hubiera ido Anteriormente A meter S Por el mapa No tenía sentido Vale Yo creo que podemos Contraer que se ha comprado Un poquito de AP Vale, quiere ir AP El Rex ahí este Vale Pues ya lo sé Si tuviera Ignite Por ejemplo Vamos, o sea Lo destruiríamos, eh A este Vale, le hemos dado Perfecto Si tuviéramos el Ignite O sea, es que no tendría Nada que hacer Pero sinceramente El TP me gusta Demasiado con Maokai Más que nada Porque tienes Tienes muchísimo Control de mapa Puedes tirar un TP Si, por si acaso Meten un gank abajo Etcétera, ¿no? Entonces Me sale más a cuenta Hacerlo así Pero me está aguantando, eh Me está aguantando El Rex ahí Está farmeando bien Y me está aguantando Sobre todo Porque no Sabe que no puede tradear Por lo tanto Está ahí atrás Y punto ¿Qué hacen aquí? A lo mejor Tengo que estar atento, eh A un TP Vale, me voy a tirar Una poción normal Y voy a tirar esto Para la pasiva Más que nada Cuidado, eh Que el Rex hay AP Quita muchísimo O sea Cuidado con Rex hay AP Que se está poniendo Mucho de moda Y la verdad Se quita una barbaridad Vamos a ir a por él, eh Tengo la ulti Vale, se va a ir Todo el rato así, ¿no? Se va a ir todo el rato Con la E Ese es el principal problema Si no, si Si no ya hubiéramos matado Un par de veces Ya os lo digo yo, eh Pero claro Se va todo el rato Cosa que no podemos hacer mucho Nos haremos las botas de Mercurio Probablemente Para tener tenacidad Ahí, stackear tenacidad Voy a tirar un Voy a tirar un TP arriba, eh No me sirve Porque en botas han matado Han hecho una doble kill Ahí abajo Así que no No me sirve Tirar un TP abajo Voy a comprarme un cristal de rubí O incluso me sale más a cuenta Comprarme uno de zafiro Porque Porque ahora mismo No me falta vida Me falta mana Estoy bastante sin mana Todo el rato Así que Voy a Voy a hacerme eso Ah, que lástima No me he cogido el gordo Ahí he hecho el timing mal Vale, 57 minions El rex hay 55 Perfecto Y de ítems tampoco O sea, se quiere hacer Bueno, un morelo, ¿no? Un morelo sí que es normal Que se lo haga Sí que es normal Sí que es normal eso Vale, matan a Ari Perfecto Ha tirado la torre Por ello Pero Pero al menos la hemos matado Habría que hacerse el dragón Ya que ahora mismo están Han matado al midlane Y al midlaner Y eso es importante No tienen esa presión Vale, quitamos esto Así nos llevamos oro, ¿no? Oro gratis Siempre Siempre va Va bien Se va a ir todo el rato, ¿eh? Así O sea, es Es súper asqueroso este champ O sea, no tiene ningún sentido Que esa Que esa ela tenga O sea, con tan poco reducción de enfriamiento O sea, yo no lo entiendo Que es lo que hace Riot A veces Pero bueno Vamos a meter un pinpollo por aquí Para tener un poquito de visión Por si acaso viene el jungla O lo que sea El leasing está en mid Vale, eso me viene bien Vale, está aquí A ver si vaya Se puede ir por arriba Sin ningún problema O sea, no puedo hacer nada Pero bueno Si me deja farmear tranquilo Sinceramente Yo creo que Es peor para ellos Porque al fin y al cabo Yo después Es el lead Con un poquito de farm O sea, soy casi inmatable Me puedo tanquear ahí A todo el equipo Y encima incluso matar A su AD Carry, ¿no? Por ejemplo Entonces Por esa parte Yo creo que Me va mejor a mí Que a ellos Vale, 3-1 en el marcador Han matado a Jade Vale, pero va 2-1 Jade, así que bien Está bien, está bien Que muera Tampoco pasa nada La ha podido gankear De hecho la ha gankeado Así que Ya tenemos 5 Ya tenemos en nivel 5 la Q Y eso es mucho daño Muchísimo daño Ya veis Vale, vamos a vaquear En cuanto tengamos el catalizador Que de hecho Acaban de tirar la torre Así que son 800 Y ya lo tenemos Y voy a vaquear Porque lo quiero ya Vale, este me va a parar Todo el rato No es ni pesado No es ni pesado el Rek'Sai Está viniendo de allí Está viniendo de allí A ver si le podemos tirar una Una W Por ejemplo En cuanto salte de allí Así le hacemos Sí o sí Ese daño Y no Y no No se lo lleva No se lo esquiva Vaya Pero si viene Yo creo que a lo mejor Ni viene Al final Cuidado, eh Que quita bastante Con la A base de Q Quita un montón El Rek'Sai O sea Lo hace mucha gente Híbrido Pero sobre todo Da AP AP Bruiser O sea Que tanque Pero sobre todo Es AP No le falta Con el Morelo Que es un 20% De reducción de enfriamiento Y tal Vamos Va muy bien Sinceramente Me ha sorprendido Ese campeón Con el AP Y de mid Mucho más O sea De mid Te destruye Tienes que tirar ulti Te tienes que ir de ahí Como sea A lo mejor Lo mata el Rek'Sai Incluso de una Q Míralo O sea 36 de vida Y lo mata Ok Pues 1-0 Que va el Rek'Sai Ahí De gratis Se lleva la Q De gratis Sin más 50 segundos TP A lo mejor Mete un TP Para abajo Lo que sea Quiero sacar provecho Es que De momento Llevo 0-0-0 Pero es la top laner ¿No? Al fin y al cabo Esto es lo que Lo que hay que hacer Como top No tienes mucho trabajo Incluso En muchas ranked Se ganan las partidas Y se pierden Sin que tú Hayas estado O sea Es así Ni uno ni el otro O sea El otro top laner También es carrileado O simplemente Pierde la partida Sin haber podido Hacer nada Y eso es el principal Problema del que No me gusta Mucho la top laner Incluso Si que me gusta Pero ese problema O sea Lo tendría No se puede hacer nada Sinceramente O sea No se puede hacer nada Si que es cierto Que si el top laner Enemigo O aliado Va Muy fed O sea De tipo 4-0 Y cosas así Pues puede Puede hacer un carrito ¿No? Pero si no va así Pues obviamente No No puede tener No puede tener nada No puede influir En el equipo Porque va muy mal El suyo Vale Voy a tirar un TP Voy a tirar un TP Lo que pasa es que El Rek'Sai Me lo puede parar Con su W Así que cuidado Le estoy diciendo A mi equipo Que puedo tirar un TP Se están juntando Ya para el dragón Así que sería importante Ir para abajo Pero será Vaso de un TP O sea No quiero tirarme Ahí Yolo Vale Aquí está este Lo van a matar No A ese Al Jace Se ha quedado Nada de vida También El Rek'Sai A lo mejor Me quiere seguir No lo sé No sé si me quiere seguir O no Vale Está aquí Está aquí No hay problema Si se va para abajo Puedo meter un TP Y seguirlo O sea Por esa parte No tengo ningún problema En que vaya para abajo Vale Voy a meter un Un pinpollo Perfecto 103 minions O sea Me está dejando Farmear de gratis Y esto yo creo Que es un problema Para ellos Esto está bug Vale Pensaba que no me dejaba Quitarlo Vale Ya tengo gloria justiciera De hecho El siguiente ítem Probablemente sea una capa solar Yo creo que sí Que será una capa solar Porque así Nos da extra de tanque Nos da tankines A lo mejor están viniendo No Pero mirad Le quitamos un montón Le hemos quitado un cuarto de vida Simplemente con una W y una Q Es que es brutal El daño que tiene esto Mirad eso No tiene sentido El daño que tiene Si es que nos reímos En su cara Y no me he tirado Ni la ulti O sea No hace falta Ni tirarme ulti Vale Le metemos Y nos vamos Para atrás Siempre intentando Sacar el máximo provecho En los tradeos Si no No sirve de nada Vale La harí como va Por cierto 2-1 Vale No pasa nada Si alguien Fuera muy fed Realmente sería un problema ¿No? Entre comillas Porque sinceramente Podríamos omitir Después Pero si que es cierto Que si va muy fed Pues Nos la puede complicar Vale Tenemos esto Y voy a meter un TP Voy a meter un TP Estoy llegando Estoy llegando Y esto puede ser Una kill De hecho es una kill Y aquí ya no voy a poder hacer nada ¿No? Bueno Tengo Tengo esto Estoy llegando Estoy llegando Vale Y nada Vamos a ir a por el G Ahí a por el Lee Sin Buah Se la ha marcado Ahí La ha metido una Q Bien Va a metir Oh La ha fallado What the fuck La ha fallado Eso En serio Has fallado Esa W LOL Se ha ido para arriba El Rek'Sai Deberíamos hacernos el dragón Porque yo estoy aquí abajo Por lo tanto Es presión extra Vale Nos hemos llevado una kill Perfecto Buen TP Habría que hacer esto Deberíamos hacer esto Porque el Rek'Sai Está tirando Mi torre Necesitamos el dragón Si o si Porque si no Tradeo Es muy malo Para nosotros Vale Voy a tirarme la ulti Así quitamos más Vale Esto no lo hacemos Vale Buenísima Buen job Buen job Perfecto Voy para base Tenemos Tenemos ya esto Un cinturón de gigante Vale Me quita Me quita el back Pero no pasa nada Tengo cinturón de gigante Vale Me ha tirado la torre No se hasta que punto Nos sale Word Porque pensar que La torre si que da oro global Y en cambio En cambio el dragón No Pero si que nos da Un 6% extra De poder de habilidad Y daño físico Así que por esa parte Hemos sacado algo Beneficioso A ver El Rek'Sai El problema de jugar Contra Rek'Sai Es que no podemos Matarlo en uno contra uno Por el simple motivo De que se va a ir Todo el rato A base de S Si no tuvieras habilidad Lo pudiéramos matar Sin ningún problema Porque de hecho No creo que nos pueda hacer Un uno contra uno Ni mucho menos Pero claro Como se está todo el rato Yendo para atrás Pues no podemos tradear Ni nada Ni pelear Apenas Oh my god Hayan perdido En 2 por 0 El leasing Valerán 3 contra 2 También Hay dos leasing Hayan quedado Y no han podido hacer mucho Pero ya os digo No me preocupa Entre comillas Porque yo después Podré juntarme Y creo que podemos Hacer algo Como tiro una E En serio Mirad eh Le hemos quitado Le hemos quitado ahí Media vida del tirón Media vida del tirón Y yo me estoy riendo Ahí en su cara Le vamos a quitar todo esto 15 de 15 de oro gratis Pues guay En serio Y tira un flash Ahí Ay Dios mío Y tira flash El Rek'Sai Si no podría haber muerto Fácilmente Pero claro La Ahri ya va Destructor Lleva 4-1 O sea Lleva 4 kills seguidas Si quieras o no Algo es algo Tiene daño Tiene daño La Ahri Me tendré que hacer algo De resistencia mágica De hecho De hecho Me lo debería hacer también Porque Rek'Sai es Es mágico Entonces un hábito de espectro Me vendría muy bien Solamente esto Solamente el hábito de espectro Y después ya en late Me lo rusharé a rostro espiritual Pero quiero la capa solar Y después El 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 rostro Acabarlo Y el medallón de solar Y probablemente Me lo haga también Porque quieras o no El medallón Son doble AP Sinceramente Son doble AP Aparte que tienen Lissandra Es que me puede venir Muy bien el medallón ese Aparte de De la De la activa Con el Con el escudo global No sé Ya iremos viendo Ya iremos viendo Yo creo que esta partida Tiene para largo Así que a ver Bueno Llevamos esto Y creo que Me voy a empezar a juntar Soy nivel 11 El rexay Nivel 12 Bueno me queda esta línea Para ser el nivel 12 También Pero Me saca eso Me saca el nivel ese Por poquito Y me voy a juntar ya Vale Farmeo esto Vale perfecto Voy para Voy para mid Voy para mid Voy a tirar Gloria justicia Incluso para llegar antes Siempre que tenga Gloria justicia Y miráis a un enemigo Corréis más Vale El rexay También está en mid Podríamos Podríamos pelear La verdad Yo creo que podemos Ahora mismo Más que nada Porque yo tanqueo muchísimo Yo creo que me puedo tanquear Al enemigo Y no me matarían Incluso eh Me quitarían mucha vida Como a un cuarto de vida Si estoy ahí tanqueando mucho Pero Quieras o no Yo creo que puedo tanquear bastante Eh le he quitado la E Le he quitado la E En serio Se ha quedado a la nada He tanqueado eh Tanqueado en verdad O sea Tanqueado 6,21 segundos Ahí en En línea Yo solo Pero en serio O sea Se ha quedado a la nada El El Lucian ese Y no podía matarlo El El G Ay Bueno Es que tienen una Lissandra También Una Lissandra Como protección Es mucho Es muchísimo Voy a comprar Las botas estas Del tirón eh Botas de De tenacidad Me van a servir Me van a servir muchísimo ¿Lo matas? Vale Si que lo mato Si Tiene el Prender ahí Puesto con el Swag Vale Tenemos Gloria y Justicia De nuevo Creo que voy a ir a farmear Al top Aunque está muy pusheado Mi línea Creo que Va Van a morir todos Los de Los de esta línea El dragón Que le queda 1,50 Vale El Mi Wow El Rek'Sai 303 En serio Se ha llevado 3 kills aquí Pero que dices 3 kills y 3 asistencias En serio Joder Pues si que le ha salido rentable Hacer ese roaming A mi A mi nada El primer roaming Si que me ha salido bien Con 1,01 Pero es que después Nada O sea Ahora mismo Lucian Le he cortado incluso la E Y no hemos podido Ni matarlo O sea Ha venido la Lissandra Y la Le ha metido Una ultimate En la cara allí Y no ha podido Ni matarlo A un hit Se ha quedado literal Un hit literal Pero bueno El hit Se ha hecho que Que sobreviva Vale 143 minions Debería de farmear más Tengo el TP Así que Podría pusiar El El top Y punto Ahora mismo El Rek'Sai Me saca Me saca Un nivel entero Por todas las asistencias Que se ha llevado Muchísima experiencia Además Se ha llevado ahí Mucha más experiencia Que yo Vale Perfecto Buena Se han llevado la torre Eso es muy bueno ¿Quién está aquí? Vale Nada Se está yendo para atrás Ehm Ese Ese Cuidado El Rek'Sai Puede tirar estructuras Bastante fácil Tiene 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 esto El diente de Nashor Así que cuidado Ostras Tiene ya el Rely En serio Se ha comprado el Rely Del tirón Así que puede tanquear Ahora mismo Puede tanquear Y hacer bastante daño Bueno En verdad No sé No sé si puede Contra nosotros A ver Está tradeando Creo que no Creo que no puede Creo que no puede aún Y lo ha notado Él también Vale Tengo TP A lo mejor Me sale a cuenta Hacer una trap Una trampa Por aquí En 7 segundos Sale el dragón 7 segundos dragón Voy a juntarme Eso me interesa Me interesa mucho Ese dragón Si o si Quiero hacerlo Vale Perfecto Aquí estaba Lissandra Y no No la podía matar No sé si se ha ido O que ha pasado Pero Ahí podrían haberla pillado En bragas Vale Perfecto Buen dragón Están aquí Peleando contra el Contra allí Se va a ir En serio Se va a ir A nada de vida Vale Estoy aquí Estoy aquí En serio Otra vez No me digas Vale Ha muerto Menos mal Menos mal Que ha muerto Dios mío Joder Aguanto Pero Es que Ahora mismo Se han ido Nada A nada De vida También Estos Vale Esa muere Esa muere Yo no me voy a ir Pero bueno Yo no me voy a ir Pero bueno El Lissing se ha ido A nada También Me he llevado dos asistencias Una kill y una asistencia Así que quieras o no Algo Algo me he recuperado Algo me he recuperado La verdad Sobre todo para tener Resistencia mágica Me va a venir muy bien Yo creo que está bien Vamos 10-17 Pero yo creo que podemos ganar esto Podemos ganarlo Tengo 5 puntos ya en la W Deberíamos de juntarnos El Jace que lleva 3-5-4 Hasta que no tenga La mana Mune No va a hacer el daño Que necesitamos 2-4-5 Corki Lleva buen farm El Lucian No está haciendo No está haciendo buen posicionamiento Tiene 155 minions Pero la verdad Es que he visto Dos mal posicionamiento Ya Así que creo que eso Nos da Nos da algo a favor También Este me saca dos niveles Ya pero es que O sea va muy fed Si va 6-0-3 Y a mi me ha matado Una vez solo Imagínate Bah no pasa nada Creo que voy a ir para top E intentar tirar la torre Los minions están pusheando Otra vez Así que ya he perdido Como 3 o 4 oleadas Por push de mis minions Pero bueno Que le voy a hacer No puedo hacer nada Contra eso Independientemente Estoy bastante bien Dentro de lo que cabe 2.900 de vida 87 de resistencia física Y 94 mágica Además que tengo 40 de AP Así que yo creo que quito bastante Sobre todo Yo creo que le puedo hacer Un 1 contra 1 Al Lucian Incluso Un 1 contra 1 al Lucian No debería suponer Mucha carga A lo mejor A otro más Uff No sé ¿Están aquí? No, no están ¿Qué dices? O sea Eso es va a la olla Cómo va a estar ahí ¿No ha visto el ping? Vale, sí que lo ha visto ¿Tienen el red? Probablemente sí ¿No? Simplemente que no se ve Esa parte Aquí hay alguien ¿No? La Ari Vale, tiene que tirar ulti Esta, 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 esta Vale, perfecto Buena Vamos a por estos Ahí a full Vale, perfecto Se ha pillado el CC De mi última De la Gloria Justiciera Perfecto Nos llevamos ahí Dos asistencias Buenísima Vamos a seguir juntándonos Puedo tanquear yo Los minions estos Bueno El daño de la ulti Vale, bien, bien, bien Bien, bien Yo os he dicho Vamos mal Pero hemos recuperado muchísimo Puedo ir a por esta Vale, me tiro Perfecto Pillamos una kill Buenísima, buenísima Good job back Ahora es un back Ahora es un back No hay que ir greedy, eh O sea, han matado a otro incluso Pero no hay que ir greedy O sea, eso está mal hecho Está mal hecho Porque nos pueden matar Innecesariamente Por cierto Esta torre Tiene que morir O sea, ahí sí que es un buen call Por parte del Del Taric ¿No ha sido? Vale, sí Por parte del Taric Buen call Porque esa torre Tenemos muchos minions Por lo tanto Podemos pushear hasta ahí Así que Buena Nos llevamos Más oro Perfecto Buenísima Ahí hemos recuperado muchísimo 2, 3, 6 En general Voy negativo Pero al fin y al cabo Maokai es un campeón De utilidad hacia el equipo Sobre todo Muchísimos CC Es una máquina de CC Y de poder tanquear O sea, tienes que hacer de frontlane Sí o sí No hay más Eh, podría tirar aquí algo Estoy tirando TP, eh Equipo Vale, está viniendo Y también Vale, perfecto Metemos aquí todo Buenísima Está aquí el Y tanqueando Madre mía Vale He pillado a Lissandra He pillado a Lissandra Vale, TT Perfecto Oh my god Un hit más Por favor Le ha dado No la ha matado En serio Dios, yo creo que me puedo ir Pero, joder Ostras, no me ha dado esa velocidad Qué mala, ¿no? Esa velocidad Voy a darle un poco de slow A este Vale, perfecto Tiene suficiente slow No creo que pueda matar al Jace Ahora mismo Oh, se ha tirado el heal Buen serio La ha tirado el heal Ahí, justo Buen, qué lástima Tío, en serio La ha tirado el heal Para poder ir a por él Ah, y la ha matado En serio Y el ¿Quién se ha quedado a nada? El Drek'sai ¿No se ha quedado a nada? O sea Esto era un shutdown Muy bueno para nosotros Y se ha quedado a nada de vida Y se ha Ha vivido ¿Qué dices? En fin Tenemos capa solar Tenemos también hábito de espectro Está bien El Lucian me ha quitado El Lucian me ha quitado Incluso con la última Y necesito Más defensa Bueno, ahora tengo la capa solar Así que algo defensa es Porque no tenía antes nada Ya tengo 136 Lo siguiente va a ser El rostro espiritual Después medallón Y por último Me haré lo que viene siendo Una Thormail Thormail Probablemente sea muy buena Probablemente sea muy buen ítem Porque ese Lucian No, no puedo dejar Que me hagan uno contra uno Tengo que matarlo Sí o sí El Tariq está en apuros Si no Uh, otro Q Oh my god Se ha ido a nada Se ha ido a nada de vida El Tariq Y ha gastado la ulti y todo Qué suerte Vale, está la área ahí Está la área ahí Estoy llegando yo también Voy a tirarme la gloria justiciera Si llego antes Perfecto Llegamos Y lo matamos Buenísima Buenísima Voy a farmear En... ¡Wow! ¿Quién ha muerto? El Corke ha muerto Y allí también El G había muerto En uno contra uno Contra el Rek'Sai Pero el otro El Corke como ha muerto ahora Dios mío Vale Voy a farmear esto Bueno, me gusta la partida En verdad O sea, está bastante interesante Al menos no es la típica partida Que hace de Stomp Y... Y hay bastante pelea Así que está bien 17-24 Vamos 4-4-7 en general Así que... Bien, bien Vale Tengo anillo de Doran Creo que lo voy a vender Incluso en poco lo venderé Me voy a comprar las Homeward Por cierto Me voy a vender esto Y me voy a comprar Lo siguiente Esto El Talismán este Me va a venir bien Tenemos el dragón Siguiente dragón Debería ser nuestro Porque si le dejamos Porque si le dejamos que tengan el primero No habremos sacado Lo beneficioso nuestro Ahora mismo O sea, la ventaja que tenemos Contra ellos Es que ellos no tienen dragón Ni el primer Ostras, acaban de hacer el primero Entonces Sí que se lo han hecho Sí Se lo acaban de hacer Entonces no tenemos ninguna ventaja Vale, estoy llegando Estoy llegando Ah, en serio Piraros, piraros ¿Qué dices? No tanqueéis eso Dios mío Lucian quita En verdad O sea, quita bastante 2-3-8 Y quita un montón Si le ha quitado 3 cuartos de vida Al Corki de una ulti A mí no me ha quitado mucho Al fin y al cabo Pero joder Si le ha quitado 3 cuartos de vida Se dice pronto El Jay se ha recuperado No 6-6-7 Sí, se ha recuperado bastante Vale Eso es bueno Vale, me hago eso Soy nivel 15 El Rexha es nivel 17 Ahí hay bastante diferencia La Ari va bastante fed Va a 9-4 Al fin y al cabo Y de nosotros Sinceramente Los únicos que vamos bien Bien Sería Tariq Yo y Jace Es que el El Corki Y el otro Y el Y el G van bastante mal Ahora mismo Sí que es cierto que es un G Y al fin y al cabo Es lo que hay Pero no va muy bien Vale, ha tirado ulti Ha tirado ulti Eso es worth Para nosotros Están peleando En serio Le han hecho Kout Al Tariq Sí, sí que le han hecho Kout Lo van a matar Porque el Rexha Tiene mucho CC Y... Bueno, CC Tiene mucho daño Con esa Además se ha ido Se ha ido al final Bueno, entonces Estoy aquí tanqueándome A estos ¿En serio se ha...? Oh my god ¿En serio se ha quedado Nada de vida otra vez? Es que no me digas Ya se queda ese Otra vez a 10 de vida Y me da algo Vale, vamos Vamos G Que eres el G O sea, no puedes perder Vale, buena Perfecto Esta no tiene ulti Esta no tiene ulti Lo sé Así que No me podrá seguir Bastante Oh my god Esto es penta No es penta No es penta Casi Mi pinpollo Había salido El pinpollo Casi lo mata Se ha quedado Nada de vida Aniquilados El G Está más roto Madre mía Vaya campeón Más balance En serio O sea, de ir 2-4-2-7-5 Del tirón O sea, se ha hecho una cuadra Simplemente a autoataques Si es que ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno Es como una Kali Como la Kali De life anterior De life de ayer Que visteis Madre mía ¿Qué sentido tiene Que un campeón te quite Mil de vida De una ulti Y además De una ulti Vale O sea, si vas muy fed Si, pero es que La Kali enemiga Simplemente con una ulti Me hizo insta Es que no hay más Para quien no lo haya visto Pues le animo a que lo vea Porque yo la verdad Me lo pasé muy bien Pero estaba bastante Madre también Pero bueno 18 asistencias Con ADK No es bueno Ya os lo digo Ostras, está viniendo este Vale, nada No viene Perfecto Entonces me voy para base Tengo 1200 de oro No tengo para nada Gordo Tendría Me podría hacer Lo que viene siendo Rostro espiritual Me podría acabar Son 1550 Podría Podría venderme el anillo Me faltarían Unos 200 de oro Aproximadamente A ver Son 160 A ver Cuanto tengo 1500 Nada 150 me quedarían Y esto 1500 Nada Entonces no No me lo hago Ni mucho menos Me lo dejo así Y ya Ya cuando pueda Cuando pueda comprármelo En el siguiente back Pues me lo compro Y punto 253 minions Y me saca una barbaridad Pero es que no puedo hacer nada Si va 717 Si es que Va fed Que no veas Y se ha fedeado Haciendo roaming En verdad O sea Tiene mérito Pero está muy roto El rexar Yo creo que lo van a nerfear Pero seguro En el siguiente parche Porque No tiene mucho sentido Ese campeón Vale No tiene ulti Ya La ari Importante Que no tenga ulti Ari Es muy muy importante Siempre Yo puedo tanquear Bastante Mientras hagamos De frontlane Para el G Ahora mismo El G es el que tiene que Que vivir Para poder matar a todos Mirad esto O sea Me ha tirado 3 habilidades Y prácticamente ¿Qué me ha quitado? Media vida Me lo recupero ahora O sea No hay problema Además que tengo la pasiva También Vale Le damos Le damos Vale Buenísima Ha muerto de insta ese No Ha matado Me ha pillado al final Me ha pillado ahí Con Con la Q Y encima Se me ha acabado Esa Bueno Nos hemos llevado Dos asistencias Si hay Nos hemos llevado Dos asistencias Y hemos hecho Mucha frontlane Mirar O sea 6 segundos Y hemos tanqueado Mucho daño Tanto de ari Como de en general ¿No? Entonces Perfecto Oh my god Que buena Que buena Buenísima Good job Buenísima A ver si teníamos Ya el inhibidor 27-28 Está Está interesante La partida Si señor Últimamente traigo Partidas interesantes De estas ¿No? De las otras líneas Que de Suporte Últimamente Hago mucho stomp Y no me gustan Verdad O sea Me gustan Las partidas Pero Hacen su render ¿Sabéis lo que os digo? Y eso al fin y al cabo No mola No mola Porque me gusta Que las partidas Duren Vale Ahí han hecho Demasiado overextend Han muerto Y poco más Ahí acaba muriendo También ese Voy a meter un TP Arriba A ver si me puedo Llevar la torre Y así de paso Me compro Me compro El medallón de solar Y ya Con esto Ha tirado ulti El Rexha Y a lo mejor Se ha venido Para top Míralo Que chaval Yo no puedo Contra esto O si No lo sé Pero Va bastante fed Así que En teoría No debería De poder Ni mucho menos Vale 2200 de oro No puedo tirar la torre Ha venido el Rexha Y así que nada Ostras Está aquí el Lee A ver si me lo esquivo Que va Soy un árbol O sea Al igual Me puedo esquivar Eso Oh my god Y me tiró Una ulti Para matarme En serio Dios Estoy super mad Es que ya me ha matado Dos veces así Y es que no 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 O sea Me hacen chase Todo el rato No me deja tranquilo Así es lo que tiene que hacer En verdad Pero Joder He tirado un TP A ver si podía tirar La torre Y viene el Rexha Y también Con la ulti Y dada casualidad De que el Lee Estaba por ahí Madre mía Salt En fin Que nos queda A ver Anillo 2800 Es que no No lo tengo Con esto No lo tengo Estoy por comprarme El rostro espiritual Y punto Y dejármelo ahí Pero es que quiero Quiero el item Quiero el item Del medallón Porque es que Va a ser muy Va a ser muy necesario O sea Lo necesitamos Si o si Tanto para Laura En general Para el equipo Como para Para el escudo La activa Porque es que Estoy todo rato De front lane Y necesito tanquear Si o si Y necesito ese item Para poder tanquear Cada vez más Así que a ver Si en el siguiente Back puedo Porque es que Ahora estaba Estaba intentando Limpiar La top lane Y tirar la torre Para ese item Y me ha venido El Lee Y me ha matado Pues nada Pues no lo hacemos Soy nivel 17 Al igual que Ari Vale Mirar Quitamos bastante O sea Poca broma Poca broma Que quitamos Lo suyo Vale No lo tengo Aún Aún me queda El corki Estaba pusheando En bot Se ha recuperado Bastante Por cierto También Pero ya he dicho Una vez que tuviera La mana Moon El Jace Tendríamos Bastante daño El daño Que nos faltaba Lo tendríamos Aparte de que G Es G En late O sea No hay mucho más Que esperar Que vamos en negativo Vamos 27 31 Y vamos Ganar O sea Vamos perdiendo Y mirar esto Le va a tirar La ulti Si si que le tira La ulti Madre mía El G Se ha vuelto Loco Ay el G El corki Se ha vuelto Loquísimo Está aquí El G Está aquí El G Y se los va a hacer Ahí O sea Ahí se los hace Pero vamos Del tirón Nos pillamos Ahí un montonazo De asistencia A ver si el rexai Muere Que ese se va todo el rato Super low Que rabia Vale tenemos esto Tenemos esto Hemos aguantado Ahí a ver Cuanto hemos aguantado 10 segundos Y hemos pillado Bastante daño Así que bien Además que era Con la ulti He tenido que explotar La ulti Para poder matar Al Al Lee Sin Que si no Se iba otra vez Que ya se ha ido Dos veces Con poca vida Así que No quiero que se vaya De nuevo Y he tenido que tirarla Vale que tenemos Para el rostro espiritual Sería esto Vale pues me lo compro Así ya lo tengo también Tenemos Buenos ítems Tenemos muchísimos Ítems de tanqueo Ahora mismo Si yo mismo Estuviera en enemigo Vamos o sea Me daría algo Que tuviera que bajar eso Porque pensar que yo puedo hacer De front lane Todo el rato Y tenemos por ejemplo A Jayce Al maestro Y al corki Que puede dar daño Constante Y muchísimo Y muchísimo Además que un Jayce Y un corki Vamos quitan muchísimo Y allí ya ni te digo Que por cierto El corki ha metido La valkiria para adelante Que le he dicho Que loco Pero es que ha metido Valkiria para adelante Eres el adekar Y al fin y al cabo Tienes que tener posicionamiento Vale Seguimos Seguimos en En mid Hemos tirado inhibidor Así que bien Perfecto Creo que le ha tirado El Yi Puede ser O no sé No sé quién le ha tirado La verdad Voy a meter un talismán Soy nivel 18 Ya es el último nivel Y ahora mismo Es que Maokai Nivel 18 Minuto 38 Es un dolor Es un dolor Sin más 30-40 30-34 Estamos en negativo Lo vuelvo a decir Es que estamos en negativo Y estamos El enemigo está Todo el rato Bajo Bajo torres O sea Está súper defensivo Porque saben que no puede Ahora mismo Tienen que estar Intentando pillar el turnarón Para nosotros Es lo que Es lo que pasa Que en En early game Probablemente sean mejor Que nosotros Pero ya llegados Un cierto minuto Realmente No son mejores Que nosotros Vale Ese tiene que morir Con el Con el aura Vale He muerto He muerto He muerto Pero he aguantado bastante Ahora he aguantado 5 segundos Pero he estado Contra 3 Contra 3 O sea Todo el daño Del Lucian Y del Rek'Sai Lo he pillado yo Aparte de que La Ari Ha estado Ha estado detrás A por mí Así que Eso sí que se ha notado Bastante Cuidado Corki Que no se te envenene Madre mía Y lo mata Por culpa del Corki Lo he matado Por culpa del Corki LoL What the fuck Madre mía Está interesante La partida Sí Está bien Está bien Tenemos esto Por cierto ¿No? 700 Vale Me faltan 60 Ok El Lucian Quita Quita muchísimo La Lad Whispers Se nota Se nota Y tanto Que se nota Porque a ataques básicos No debería quitarme Ni la mitad De eso Y me quita muchísimo Sí hombre Surrender Si estamos casi ganando Esta partida Estamos muy igualados Porque íbamos a hacer Surrender No tiene sentido Hacer un Surrender Como mínimo Se pierde Se pierde jugando Pero hacer Surrender Por hacer No quiero La Lissandra También ha aguantado Mucho Gracias a su ultimate Y a Zonias O sea Ha aguantado Muchísimo Vale Esto se lo van a hacer Probablemente Pero podemos hacer El Nashor Después Podemos hacer El Nashor Hay que hacerlo De hecho No es que podamos Es que hay que hacerlo Hay que ir al Nashor Con el Con el G Con el G Si o si Porque mirar El G está abajo El Corki Está haciendo presión Allí Y el Rex Está muerto Por lo tanto Tenemos 20 segundos Para poder hacer El Nashor Tengo el Talisman Por si acaso Hay que limpiar Vale Perfecto El Corki Ahí el Taric También lo tiene Vamos a limpiar Vamos a limpiar Voy a tirarme la ulti Y todo Y vamos a hacer Todos burst Hay que hacer el burst Esto eh Hay que hacer el máximo De burst Para poder bajarlo Lo antes posible Que creo que lo vamos a hacer De hecho Vale Me estoy tirando La Gloria Justiciera Pero no hay nadie Porque había visto Al Lucian Pero después se ha vackeado Vale Está aquí Vale ¿Se la ha llevado El Blue? Sí, sí, sí Que se la ha llevado Madre mía Vale Estoy yendo Estoy yendo Vamos aquí Me ha dado En serio Estoy yolo eh Estoy bastante yolo Estoy solo aquí Madre mía Esto se pierde Esto se pierde Vale Ha muerto esa Ha muerto esa insta Y eso es muy importante También Cuidado Oh, la ha dado La ha dado ahí De una Uti Ahí de una De una E De un Charm La ha dado Buah Esto puede ser game Esto puede ser game Porque le ha dado ese Charm Ese Charm No debería haberle dado Posicionamiento Siempre Corki Y mirar esto O sea, mete un TP ahí Va Esto es GG GG Pero bueno Se ha hecho lo que se ha podido 5-9-18 Al fin y al cabo Yo creo que simplemente Al allí La han pillado La han matado Insta La Ari Tenía mucho daño O sea, tiene muchísimo daño La Ari Nosotros hemos aguantado Lo máximo posible 9-33 segundos Más o menos Éramos lo que estábamos Aguantando más Y no se podía hacer más Sinceramente Creo que ha sido Muy buena partida Al menos Entretenida de ver Cuanto menos Porque hemos Hemos podido Jugar Una partida Una partida buena En la que nadie Ha hecho su render O ha llorado De hecho El G estaba ignorado Porque Champ Select Estaba insultando Desde el principio Por si alguien lo pregunta Y poco más Espero que os haya gustado La partida Yo por lo menos Es entretenida Y es lo que quiero Es lo que quiero dar Enseñar Al menos que Siempre y cuando Se pueda enseñar algo Pero si es entretenida Pues muchísimo mejor Y creo que ha sido Bonita de ver Por lo tanto Se va a subir Y poco más Espero que os haya gustado La partida Como siempre Si os ha gustado El vídeo O si os gusta La iniciativa Del doble vídeo diario Podéis votar con un like Comentarios Y suscribirse Que es gratis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!